Música Y en el exterior Grita mi nombre al amor En todo mundo da igual Como enseñar Podría escapar Solo quiero arreglar Me han pasado la vida Esperar De otro día me lo que haré Tembrando mis problemas Escobriéndote Y lo haré Y lo voy a ser después La vida después de parar Sigue a nadie por ti Mi viaje sigue Siento mi destino Sigue a su final Llevarte una vez más Y lo voy a ser después Vuelve a enseñar Que tu boca quiera Pasaba linda espera Delante de la vida Y lo voy a ser después De la vida Y lo voy a ser después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!